Aún no sé montar la bicicleta y me gustan los juegos de carrito, pero tengo novia en la escuela. Aún no dejo de hacer pipí en la cama y cruzar la calle me da miedo, pero tengo novia en la escuela. No se vayan a creer que porque solamente tengo siete años y porque aún no mido lo que mide un hombre, no me puedo enamorar. Quizá no pueda imaginar lo que en mi futuro sea más importante y quizá no sepa nada de la vida, pero de novias sé bastante. Sé que no se pueden mirar todo el tiempo solamente un ratico y si quieren demostrarte lo que sientes deben darte un beso de pijito. Aún no sé montar la bicicleta y me gustan los juegos de carrito, pero tengo novia en la escuela. Aún no dejo de hacer pipí en la cama y cruzar la calle me da miedo, pero tengo novia en la escuela. Ella es como las demás por la parte de que usa pañoleta, pero por otra parte es la más bonita y es hermosa su silueta. Cuando un día se acercó para ver si le podía prestar mi goma, le dije mira no te doy el cielo porque si no, 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 donde vuelan mis palomas. Aún no sé montar la bicicleta y me gustan los juegos de carrito, pero tengo novia en la escuela. Aún no dejo de hacer pipí en la cama y cruzar la calle me da miedo, pero tengo novia en la escuela. La empecé a enamorar silenciosamente y pasó por paso, le hice una carta, le hice un dibujo y le pinté más gracia que un payaso. No sé si se dejó llevar por mi gracia masculina agradable, pero poco a poco se fue haciendo mía, solo mía, y de sus padres. Ahora solo queda una demostración, un beso de su boca incomparable, pero me veo envuelto en una situación, no había tenido novia nunca antes. Gracias.